¿Qué tal? Soy Tite Vera y vine al Data Bootcamp de identificación de personas porque me parece muy interesante conocer personas que hacen lo mismo afuera y que se tomaron el tiempo para venir a capacitarnos porque como comunicadora me parece que es necesario conocer herramientas de investigación de datos y bueno también para otros profesionales de otros rubros y así poder articular y sacar quien sabe algunos puntos. proyectos más adelante que puedan facilitar la información a la ciudadanía.